¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Saludamos a quienes nos sintonizan en Radio 97.1, a quienes nos ven a través de Parinacota TV. Con 2.900 pasajeros recaló en aguas ariqueñas el crucero Celebrity, proveniente de Valparaíso, y es uno de los últimos de esta temporada. Recorriendo las calles de Arica y la Feria Artesanal, los más de 2.300 turistas provenientes de diversos países llegaron hasta Arica en uno de los cruceros más grandes que ha recalado la ciudad, el Celebrity Infinity, que junto a la tripulación suman más de 2.900 pasajeros. Pero quienes viajan en este gigante del mar solo entregaron palabras de elogio para la ciudad. Más allá de la seguridad que entrega los carabineros a los turistas que nos visitan, también ellos se hacen parte de esta ayuda que pueden entregar a los visitantes, sobre todo cuando saben el idioma inglés. Así ocurrió en plena feria turística. Por eso el énfasis del servicio crucero es para esto, para poder estar cercano a la comunidad, hacer el rol de comunidad pública, poder hablar con la gente, y manifestarle que Arica tiene muchas partes que ver, mucha calidad turística que ofrecer. Los locatarios de la Feria Artesanal solo tuvieron palabras de alegría al señalar que esta temporada les fue bien y que deberían sumarse más artesanos y hacer crecer la feria. Saldo. Sí, bueno. No, 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 bueno, bueno, ¿para qué estamos llorando? Este es el crucero número 13, faltando solo dos para cerrar la temporada, y uno de los más grandes. Diferente subrogante del puerto de Arica, Mario Moya, realizó un balance positivo de las recaladas, ya que los pasajeros han realizado visitas a los diferentes puntos turísticos de la región. Yo creo que acá hay un balance bien positivo, bien positivo. Los cruceros han llegado a la ciudad, han visitado los diferentes puntos turísticos que ofrece la ciudad, así también como el altiplano o COSPAC. generalmente estos turistas que son españoles, ingleses, norteamericanos, les atraen mucho este sector más desértico. Entonces, Arica se ha puesto un sitio atractivo. El próximo crucero es el Minerva 2, con más de 600 pasajeros, el cual recalgará en nuestra ciudad el 6 de abril. Mientras, el Celebrity Infinity zarpó a las 19 horas con rumbo al Callao en Perú.